Hola chicos, me he invitado para deciros una noticia muy importante Y es que hemos tirado la casa por la ventana y hemos traído todos estos productos de Triple Shop Para repartir entre los que vengáis esta tarde Y los que seáis los primeros de la cola tendréis premio seguro Con Flore Valenciano Yo tengo ganas de follar Y yo Me apetece ser la gorda Hace un momento acaba de decir, no voy a comer más en la vida Voy a mantenerme a base de ensaladas, de agua Reconózcalo Comer es maravilloso chicos Ser gorda es un efecto secundario de disfrutar la vida Ya está aquí nuestro DJ Bieber Acabamos de comer Tenemos muy poco tiempo en realidad porque tenemos que hacer muchas cosas Vamos a hacer una sesión de fotos Nos tenemos que cambiar Luchar Cagar Pinchar Cagándote Y te estás cagando en lo peor Pues está deseando acabar y no disfrutas No Sí Exacto Es su primera sesión light además La primera y con estos dos vamos a reventarlo Pues tenemos una sorpresa preparada con este Sí Vamos a disfrutar Y tú ya nos puedes hacer buenas fotos, eh A nosotros también Sin esperar, sin esperar por lo menos Que le ha traído Brian pero nos lo vamos a agenciar también Exacto Lu, creo que usted sabe que a mí se me cae el coño al suelo, ¿no? Con el Brian A mí más Me chorrea Piscina Es guapísimo Esa sonrisa que tiene, esos colmillos Mira que yo tengo Que es que me vuelven loco Nada más es que es eso, es monísimo de mono Bueno y está con nosotros otra vez Pau Palau Nuestro videógrafo Bieber favorito Y ha venido a grabarnos otra vez unos planazos de Diva Como hiciste en el Adenan Porque te lo hiciste O sea, son los mejores planos que tenemos pinchando jamás en la vida Y hoy pues esperamos lo mismo Hace frío, tripletes Hemos venido a hacer aquí una sesión con Sergi También se llama Sergi Vamos a pinchar ya dentro de nada, la verdad, tripletes Nosotros pinchamos a las 8 Pero a las 7 decíamos que está ahí Vamos a la última hora porque somos pluriempleadas Tenemos muchas ganas de veros Además han dicho que hay un montón de cola Con lo cual yo creo que va a haber gente Y esta noche otra vez Es que es muy heavy, ¿eh? Son las 7, estos chicos pinchan a las 7 y media Y aún estáis en el hotel Pero es que si no nos bajamos estas canciones No las vamos a petar esta night Exacto Y me han dicho que está petado ¿Desde qué hora lleváis aquí? Desde la quinta ¡Llévate aquí! ¡Llévate aquí! ¡Llévate mucho! Bueno, sabes que ahora vas a tener que hacer lo que te hemos dicho, ¿no? Al final quedan 14.000 personas y hoy que son 500 Nunca dejas de estar nervioso, te lo juro, nunca te acostumbras Es que te estoy diciendo que las tripletas sois un poco cerdas, ¿eh? Porque estáis locas, estáis locas Tío bueno, que te follo A ver, que lo entiendo, yo también Normal, normal Bueno, estamos a punto de salir Estamos un poco nerviosas Sí, pero no sé por qué Siempre hay energía de salir Siempre te ir Sí, pero no sé por qué Sí, pero no sé por qué Que alucino Ha sido muy guay Es que es increíble, o sea... Lo ha encantado todo Estamos muertas y ahora tenemos que volver a pinchar otra vez esta noche Para cenar tranquila y después estará y está volver a pinchar Bueno, ya nos hemos juntado con nuestros amiguis La Eterna y Laura Put Unos iconos del moderneo, cariño De la época antigua Bueno, estamos en un restaurante que os voy a recomendar Porque es lo puto más Es macrobiótico, rollo todo orgánico De proximidad Esta lasaña que parece rollo de carne Es de espinacas y verduras La hamburguesa también es como de quinoa O algo así, cuesta también Cero carne, pero es que te juro que está más bueno Que todos los platos de carne que he probado Nos acabamos de despertar de una siesta de 2-3 horas Son las 3 y media, pinchamos a las 4 Y nos acabamos de despertar, de peinar En fin, así Hacemos un poco como dos bebés André, esta noche tú no vienes que hay mucho follo Que no dejan entrar a menores de edad Claro que no viene André Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Sound of fiesta Manos hacia arriba Manos hacia abajo Y somos las gorillas Oh, 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 oh Se te brota de tu voz Mi carna de agua encima Con el lucha interior Y mi música es tu Dios Para ti A tu lado me siento seguro A tu lado no dudo A tu lado yo puedo volar A tu lado hoy brilla mis estrellas A tu lado mis sueños Se hará por fin realidad Llegamos tarde, como siempre Indiana Jones Venga, salta Bueno, tripletes, ya ha acabado nuestra vieja Valencia Y como siempre, muy bonito Siempre es que Valencia es la puta hostia, la verdad O sea, yo no sé qué tienen en Valencia y qué les dan Que es que están desataos Lo dan todo Nos alegra, queridos promotores Que siempre nos programéis Porque nos encanta viajar Y la verdad que este viaje ha sido especial Como veis hemos recibido mucho feedback por vuestra parte La verdad es que es increíble la conexión que notamos en el escenario Tuvimos dos bolos y los dos se llenaron Muchas gracias como siempre por venir Es que es tan importante eso Y nada, que nos encantan los detallitos que tenéis con nosotros Y a menta de la familia Y lo de las pancartas nos encanta Porque es una cosa que hacemos nosotros en nuestra adolescencia Quiero decir, yo vi el primer conciente de OT Y es que es una pancarta hecha, ¿no? Es el fenomeno que tuvimos Y nos hace mucha ilusión ver eso Que se mantienen cosas De los noventa De los noventa, de los dos mil Ya habéis visto las imágenes impresionantes grabadas por Pau Palao Que fue el mismo que nos grabó lo de la arena Muchísimas gracias Pau por seguirnos a esos bolos tan importantes para nosotros Porque la verdad que quedan inmortalizados con mucho arte Como veis también íbamos vestidas de putas divas O sea que parecíamos estrellas Llevamos unas prendas de María de Fisherman Que son de nuestros diseñadores favoritos María y Víctor Que bueno, son pareja Diseñan juntos Y son lo puto más Nos encanta su ropa Y es que en las fotos y en el vídeo ha quedado O sea, es que brilla por sí solos Los queremos mucho a ellos y a su ropa Y ya está Sobre todo muchas gracias por venir De verdad que nosotros No sabéis lo felices que somos cuando pinchamos Y lo dais todo Sois un mogollón de gente Todo lo que nos decís Porque además Luego cuando hacemos esos pequeños momentos con vosotros Que nos cogeis por ahí y tal Nos decís muchas cosas muy guays, muy bonitas Y una cosa que siempre, siempre, siempre se repite Es Me encanta charla de queridas ¿Verdad? Sí Es muy heavy Que al fin y al cabo son las secciones más curradas Espero que dentro de poco también tengas el triple challenge Que va pisando fuerte Y la próxima invitada os va a gustar mucho Sí Y ya como os he dicho Es una chica Es ya Que se empezará a comentar en los comentarios Es alguien que habéis pedido mucho Porque nosotros os hacemos mucho caso Os vemos siempre Y por eso hoy, igual que siempre Dejadnos en los comentarios que os ha parecido el vídeo Si habéis echado en falta algo, si no Estamos pensando en que esta sea una sección también un poco recurrente Es decir, que vayamos haciendo este tipo de vlogs cuando pinchemos en las diferentes ciudades de España o del mundo Ojalá algún día sea del mundo No sé, se le están cayendo hilos, cosas, le pasan cosas Es que está muy... Es que lo siento... No, oye Le cae el ojo, se le caen los hilos, está leprosa No, a ver, os tengo que decir una cosa y lo voy a decir Creo que Andrés se va a quedar en una urna Porque sinceramente, chicos, me está dando mucho penito, estoy sufriendo mucho Lo llevo en una bolsa, lo cuido, pero es pequeñito y delicado, se está poniendo muy mal Y es viejito No, es un bebé Sí, bebé, tiene 20 y no sé cuántos años Si tiene lepra y todo ya No es lepra, amor Mucho más moni que tú A empezar Manita arriba si quieres venir a vernos pinchar Y suscribiros a nuestro canal Como siempre, cada martes aquí Y por cierto, que si queréis que vayamos a nuestra ciudad a pinchar, ya sabéis Se filen los ayuntamientos, decindo en las discotecas, bla, bla, bla Que muchos lo están consiguiendo, eh Ya estamos recibiendo propuestas de ayuntamientos, de discotecas, de por ahí Ojo, eh, que los tripletes hacéis mucho para que nosotros podamos ir por España Y sin nada más que añadir ¡Hasta la semana que viene, tripletes! ¡Hasta la semana que viene!